¿Qué es la Feria del Libro? Hoy inauguramos la Feria del Libro, una feria del libro distinta, debido a las circunstancias que vivimos, a la pandemia que el país está padeciendo. Pero, a pesar de todo, desde la Consejería de Educación y Cultura y desde la Biblioteca Pública del Estado, no queríamos dejar pasar este evento cultural tan importante como es la Feria del Libro. Por eso, hemos diseñado una Feria del Libro Virtual que va a consistir en la presentación, principalmente, de libros nuevos, de novedades, de varios géneros, la novela, poesía, obras de no ficción, actas, para mantener ese espíritu, mantener esa necesidad de acercarnos a los libros, aunque sea de forma virtual. Quiero animar a todos los ceutíes a que participen de esta Feria del Libro Virtual a través de las redes sociales, a través de Facebook y a través de YouTube y puedan disfrutar de las presentaciones de estas novedades y puedan mantener esa necesidad de contacto con los libros que, a fin de cuentas, son uno de los elementos más importantes dentro del mundo cultural y dentro de nuestra vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!